El lateral lo hace, esta vez Federico Lertora Lertora con las manos para Mariano Barbir Y el rebote le cayó a Ferreira ¡Le me goooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Ferreira! ¡El pibe de Vélez! ¡Qué golazo hizo el pibe! ¡Le quedó ahí para cortarla! ¡Meterla fuerte de afuera del área! ¡Venció las manos de Torrico! ¡Se metió en el ángulo! ¡Un golazo! ¡Ganársela al 1 a 0! ¡Y sorprende en el gasómetro! ¡Ferreira un zapatazo! ¡Un zapatazo al ángulo! ¡Ganársela al 1 a 0! ¡Sobre San Lorenzo! ¡Qué golazo hizo Ferreira! ¡Por Dios! Le quedó la pelota ideal dos metros fuera del área picando cara externa de esos botines amarillos verde claro como quiere esos botines fluorescentes le dio la comba con la cara externa del pie derecho una bomba impresionante la tocó Torrico se le clavó en el ángulo ¡Golazo de Arsenal! ¡Golazo de Ferreira! el pibe de Vélez se lo hace a San Lorenzo una presentación fundamental excepcional jugó el otro día a unos minutos de 3 lo hizo bien y hoy de 4 metió ese golazo para Arsenal y hay un amonestado en el viaducto y lo presentamos yo pensé que la tiraba el carajo la presentamos dale Gonzalo Bazán por arriba para Mariano Barberi gana Pedro Franco la recupera pero ya la tiró otra vez Federico Lertola buen partido Lertola tocándola para Barberi 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 y se equivocó Barberi ¡Ay! Era una gran posibilidad no, era Zanabria que se equivocaba recupera Gonzalo Papa la tiene Zanabria otra vez pase largo para Luna habilitado veo gol veo gol veo gol veo gol ¡Gol! 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 de Arsenal otro golazo otro golazo esta vez de Mariano Barberi el pase de Zanabria habilitó a Fernando Luna por el palo derecho la metió adentro despacito despacito le hizo una caricia a Barberi a la gordita a la chantita a la besa a la mimosa a la sexy gordita gana Arsenal Barberi el segundo 2 a 0 sobre Zan 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 Lorenzo lo hizo Mariano Barberi 2 por 0 Arsenal sobre Ciclón el primer intento lo frustró la defensa de San Lorenzo parecía que se venía la contra del ciclón la recuperó Arsenal de vuelta la tuvo Zanabria metió un pase bochinesco al vacío apareció por derecha Luna en lugar de patear al arco que podía haberlo hecho se la dio a su compañero y vino el 2 a 0 para Arsenal el pelado el primer recién abre por la izquierda mal pase mal remate digo perdón del recién ingresado Sebastián Blanco el tiro de arco el sac de arco se da para Arsenal ya te digo cuánto van ya van 15 casi 16 2 por 0 se salvó Arsenal en esta pero en la jugada gran pase al vacío de Zanabria aparición de Luna por derecha centro atrás no fue Morfón Luna lo asistió al jugador Barbieri que entraba solo a la altura de la línea del área chica para empujarla al fondo del arco 2 a 0 para Arsenal que está haciendo un segundo tiempo excepcional y está ganándole a un San Lorenzo que había jugado bien la primera etapa pero que en el segundo tiempo perdió todos los atributos de ese primer tiempo recupera Mercier señores mira el querrómetro Mauro Vigliano va a ganar Arsenal señores pita Mauro Vigliano ha ganado Arsenal en el gasómetro 2 a 0 sobre San Lorenzo en el primer tiempo la aguantó en el segundo tiempo jugó muy bien San Lorenzo de Almagro 0 Arsenal 2 el romperrachas el equipo del huevo rondina el equipo del huevo laburador Arsenal 2 a Lorenzo 0 Arsenal 2 el ciclo nada ¡gyuk y Alison! Bartol a a a a a a a a a Gracias por ver el video.